Los del Clas, Aitor Cruz, conduciendo el Mago, tal, tal, y Anel, Darío Jens, oh. Como matadora, en la disco, me quedé mirando, pero qué rico, y desde mi zona, se va contemplando, y es que esa es mi buena, para tu nuevo disco, voy pa' allá, no pasa nada, y no arriesgar, no ganarás, voy pa' allá, no pasa nada, y no arriesgar, y yo me acerqué. ¡Gracias!